Bueno, míster, lo primero, ¿cómo está el equipo después de casi tres semanas sin competir? Bien, el equipo está en un proceso de adaptación a nuestra forma de entrenar y de jugar. Está también después del paro, hay mucho profesionalismo de nuestros jugadores. He venido todos con el mismo peso, con ganas, con mucha voluntad de hacer bien y hasta ahora muy contento, sabiendo que vamos ahora a empezar unos partidos. Escolhemos también unas equipas portuguesas porque el campeón en Portugal no se ha parado porque ha jugado la Copa de la Liga. Estas equipas tienen más ritmo que nosotros, pero nosotros queremos también equipos que nos puedan crear dificultad para después percibir dónde tenemos nuestros puntos débiles y dónde son nuestros puntos fuertes para después trabajar y mejorar el equipo hasta el partido que interesa, que es el partido de la Copa. ¿Qué podemos esperar del equipo después de tres semanas de parón contra un equipo rodado como es el Boavista? ¿Qué le vas a pedir a los jugadores? Bien, tenemos que soportar en un mínimo la intensidad del contrario porque va a ser una exigencia grande porque es una equipa que en este momento está mejor preparada que nosotros en términos de capacidad física, de intensidad. Y por el final es una equipa muy intensa, por eso lo escolhemos Boavista, es una equipa con mucha intensidad, con mucha... una buena equipa. Y entonces nosotros buscamos esa misma exigencia. Alguien que puede estar en un nivel de intensidad superior a nosotros para que nosotros nos obligue a nuestros jugadores a jugar al límite, porque eso es lo que nos interesa en este partido, que los jugadores jueguen todos en el límite. Entonces es eso que estamos a esperar, un contrario que crie dificultades porque estos partidos amistosos servem para esto mismo. Mostrar debilidades que se pueden colmatar en entrenamiento. No está dependiendo del resultado, el resultado es lo que menos importa. Importa así el proceso, ver en términos ofensivos dónde está nuestro equipo y en términos defensivos dónde está nuestro equipo para después trabajar las debilidades para que el equipo sea cada vez más fuerte. Pero muy lesionado, mucha voluntad de los jugadores, una actitud competitiva muy fuerte, una competición interna con pocos jugadores, que la verdad porque la plantilla es muy corta, pero muy saludable y muy intensa por todos los jugadores portar una plaza en el equipo. Te voy a preguntar por Luca de la Torre. Ha recortado sus vacaciones tal vez para estar antes con el equipo, cuando se fue, bueno, tú no has llegado a tenerle disponible para jugar. ¿Cómo le has visto en estos dos entrenamientos? ¿Podrá contar mañana en el partido? ¿Cómo está un poco? Sí, de la Torre salió de aquí sin entrenar ninguna vez con nosotros, después ha entrenado con la equipa de Estados Unidos en Qatar, volvió a alguna falta de ritmo de competición, lo que es normal, y es lo que vamos a intentar proporcionarle a partir de ahora, es darle algunos minutos de una forma progresiva de competición, percebiendo que es un jugador que tiene un camino para hacer, pero con mucha competencia y un jugador de mucha capacidad, en que acreditamos que puede hacer cosas buenas en Celta. Y la última, mañana, es un partido a puertas abiertas, todo el que quiera ir puede ir. ¿Hacemos un llamamiento a la afición? Sí, eso, yo tenía prometido que íbamos a abrir las puertas a afición en Balaídos en un partido que hicimos sábado, pero la verdad es que por cuestiones de seguridad no fue posible, y la administración, la dirección y el presidente han concedido la posibilidad de jugar el partido abierto en Balaídos contra Boa Vista, y es eso que nos gusta a nosotros, sentir la presencia del público, el apoyo, la afición, y eso que esperamos mañana, que disfruten del partido, disfruten del juego, y apoyen al equipo, y eso es importante también para, en el fondo, reforzar el amor celtista, esto es muy importante, en mi opinión, esta proximidad que tenemos que tener todos. Gracias. 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 Gracias.